Hola, soy Sebastián García Ferro y estuve trabajando este año en el proyecto en residencia con la escuela Altaviana. Yo vengo trabajando con adolescentes desde los noventas, así que tengo una vasta experiencia trabajando, ya sea en montajes como en experiencias de creación. Básicamente nos basamos en dos o tres líneas. La primera era generar un espacio de confianza con los adolescentes, en el cual pudiésemos conocernos mutuamente. Y en segundo plano hubo toda una parte más también de compartirles mi mirada filosófica sobre lo que es ser persona hoy, ser un sujeto, ser un objeto también a veces muy estigmatizado como son los adolescentes en las escuelas. Y sobre todo lo que es ser una persona hoy también dentro de un escenario. Y la tercera parte, obviamente que es la más fuerte, fue todo el tema de desarrollar una fisicalidad con trabajos de cuerpo, de movimiento, de danza, de coreos, para desarrollar un posible vocabulario de movimiento para el montaje que íbamos a hacer. Digamos, soy una persona que suelo confiar bastante en los procesos y entonces suelo tener más o menos una idea final de lo que quiero conseguir escénicamente, pero lo que necesito obviamente es encontrar la forma de construir un camino hacia ahí. Y eso de manera mágica, evidentemente que no sucede. Pero como confío mucho y no solamente en lo que tiene que ver con... Confío mucho en mi trabajo, en el lugar filosófico donde hablo a los adolescentes y obviamente en los veintipico de años que tengo de experiencia, que hace que, digamos, mi acercamiento junto hacia ellos es absolutamente claro, de un adulto a un adolescente, o sea, no es para mí un acercamiento ni equidistante ni de iguales, porque no somos iguales, pero tampoco los trato como tontos, la verdad que no es mi estilo. Entonces ahí ya hay un montón de posibilidades de poder escucharlos y poder hacer que te escuchen. Y después hay una parte también que confío en atravesar el primer prejuicio que se tiene hacia la danza contemporánea per se, que generalmente tanto los niños como los adolescentes la asocian a la danza clásica o al ballet, y eso tiene que ver con la poca extensión que hay de la danza contemporánea en las escuelas en general. Entonces es nuestro trabajo también hacer un poco de teleagogía al respecto, y yo la hice mostrándole videos de ciertas compañías, ciertos creadores que siento que son relevantes y con los que ellos también se pueden llegar a conectar, porque yo realmente no siento que haya tenido inconvenientes con ellos. Y la segunda cosa con respecto a ellos era la presencia, porque no siempre venían todos, había una gran variación de grupo, aunque hubo un grupo como bastante fijo que estaba en todas las sesiones. Porque después las demás cosas que pasan, o sea, miedos, trabas, boicots y todo, yo ya me los conozco de memoria. Entonces en vez de ir al choque, yo generalmente siempre les propongo soluciones y tengo como una gran bolsa de soluciones para poder trabajar situaciones de negatividad o de resistencias. Y sobre todo, como no me interesa la exposición por la exposición per se, digamos que realmente se den cuenta que las trabas ahí vienen del lado de ellos, no de uno. Y después el último problema que tuvimos grande fue el espacio. El espacio no era para nada favorecedor y eso es fundamental, porque si vos estás en un espacio que te favorece por lo menos la concentración, estar desconectado de la escuela, el entender que es un espacio extraordinario y no un espacio ordinario que les vas a plantear a ellos, ayuda bastante. De hecho, las veces que fuimos al mercado o a la caldera, se notó muchísimo la diferencia, o incluso la última sesión que tuvimos en el Ateneo 1 Barris, que fue buenísima, ¿no? Porque lo sacás de su lugar. O sea, todo febrero ya estábamos montando la pieza que íbamos a mostrar, entonces ya veníamos en ese trip y yo ya les había dicho, o sea, yo les iba a pasar un calendario de cómo iba a ser el proceso y entonces cuando nosotros acabamos la última sesión, justo antes que se cerrara todo, ya teníamos prácticamente casi media hora de obra o 25 minutos, obviamente que había que trabajar un montón, pero creo que fue el 10, 11, 12 de marzo, no me acuerdo exacto, pero todavía faltaban dos meses, o sea que íbamos muy bien de tiempo, entonces no siento que se quedó trabado, sino que lo que se quedó trabado fue no haber podido mostrar en el escenario, porque realmente yo después de eso no tuve mucho acceso a verlos a los chicos por estas cuestiones administrativas tan complicadas, pero bueno, todo lo que habíamos hecho ya valía. Yo lo que hice también fue reconducir mucha de la música original que había estado probando, compuesta por mí para este proceso y también como delegar en otra persona el tema visual fue interesante porque en realidad las músicas sí que ayudaban a entender un poco la rítmica y la dinámica que podían tener, pero me parece que también que haya venido una persona de fuera y que aparte hizo muy bien, le da una síntesis que no tiene esa, digamos que es bastante, ¿cómo decirlo?, balanceada, ¿no? Yo como ya conozco el proceso, ya estoy adentro, yo hubiese elegido tal o cual parte, pero me pareció interesante que quedara lo que quedó. Así que me parece que el video de alguna forma lo terminé de cerrar. Lo que me da pena es que no lo hayan podido mostrar en el escenario por ellos, sobre todo porque creo que hubiese sido, sobre todo para varios de los chavales que estaban en ese grupo hubiese sido muy transformador a hacerlo en el escenario. Ojalá que tenga la posibilidad más adelante de hacer un proceso con otra persona, ¿no? Pero que pasen por el escenario, aunque algunos de ellos habían estado en totanza hace un tiempo, pero como grupo creo que les hubiese puesto en un lugar muy interesante y eso es lo que echo de menos, porque realmente el escenario es irreemplazable. Ya poner a la gente a bailar te cambia el estado y la cara. O sea que eso ya creo que no sé cómo tenemos que hacer en este país para dar más muestras de lo necesario que es tener esta actividad dentro de la currícula regular de los chavales, tanto en primaria como en la ESO y en el bachillerato. La verdad que en ese sentido tanto en Cataluña como en el resto del estado español atrasamos muchísimo, lamentablemente, porque en otros países realmente se ha demostrado la potencialidad que tiene la danza, porque te produce eso, te saca del estado en el que estás, te ponen otro y eso ya es transformador. Y sobre todo en los grupos también, porque no tiene que ver con la vergüenza que te puede dar bailar o exponerte, sino tiene que ver con compartir un ritual en el cual estás en un código común. Por eso nosotros cuando empezábamos las sesiones siempre hacíamos este entrenamiento, poníamos música electrónica muy fuerte, donde no tenés que pensar, ya te moves y ya de moverte te hace bien. Ojalá que también todo esto de esta situación que estamos viviendo permita que nos repensemos, también como educamos a los chavales en las escuelas y que porque las artes son necesarias, nadie tiene duda, pero las instituciones y las administraciones sí, por eso no permiten que estén, sino que estarían ahí. Gracias. 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 Gracias.